Música Música Son un poco de gente Música 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 Ya entramos, ahora sí Ni siquiera me doy cuenta cuando ya estamos grabando Ya entramos a la final chicos Estamos aquí, ya están ahí los jugadores Marcador 2-0 Algo mucho, mucho El 2-1 La atinamos ya, 2-1-3 3-2-1 El 1-2-0 Dos ceros o dos Ya, si me temas, pues mejor Invencibles, nosotros venceremos Para nunca nos dará intimidad Trataremos al rival con dignidad Y con barra hemos de derrotarlo Defender el honor de nuestra causa Somos hombres de trabajo y unidad Somos Coyotes ¡Ey! ¡Coyotes! ¡Ey! Por mi sangre, por el campo y goles Preferimos morirlos en la cancha Quiero ver derrotados a tu escala Somos Coyotes ¡Ey! ¡Coyotes! ¡Ey! Si sangre hay en tu piel Afligio por tradición Te devuelve el corazón ¡Coyotes! ¡Ey! ¡Coyotes! ¡Ey! ¡Coyotes! ¡Ey! ¡Señor! ¡Saludos! a toda la familia Coyote en especial a todas las mamás que transitan en el estado de Conecone para apoyar al equipo de Cuyo de Tercera que son nuestros Coyotes de Tercera en fin de la 7.30 de noche la clave del Coyote se la fue en el partido de ida en la gran final del torneo que ausió a 2017 en la segunda edición en el día premier de un monstruo perciodal de México en los Coyotes con un aplauso con un aplauso con el señor de Coyote 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 ¡Alto por manufacturaki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guillermo Pozos director técnico Luis Parías Guillermo ha ganado ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Guiérm ha ganado! ¡Más guantes! ¡Más guantes! ¡Soré! ¡Campo! ¡Campo! ¡Más guantes! ¡Campo! 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 Por favor juguemos limpio ¡Siente tu vida! ¡Vamos Coyotes! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un gusto tener un estadio totalmente lleno Es un gusto tener una gran afición Y que encienda la Cueva del Coyote Bienvenidas, bienvenidos al partido de ida de la gran final La correa clausura 2017 de la segunda edición Día primera del fútbol profesional de México Y los equipos de Quilapuerto Los Coyotes de Tlaxcala Número 1, Sebastián Tlaxcala Número 3, Francisco Santillán Número 8, R. 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 L. López Número 10, Ángel Garantista Número 11, Luis Borano Cengraquero Número 11, Luis Borano Cengraquero Número 13, Axel Villacón Número 14, Jardín Río Número 15, Gabriel Gabi 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 Número 18, José Almasar Número 23, Marcelo Gracia Número 27, Víctor Pedro Director técnico, Silvio Rufa ¡Ana la voz! ¡Es para hoy! ¡No la voz! ¡No la voz! ¡No la voz! ¡Coyotes! 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 ¡Hola! ¡Saca la amarilla, Arbitro! ¡Argent Robben! ¡Coyote, A Paleo! ¡Coyote! ¡Coc дорогご。 ¡Coc ㅎㅎ ¡Coc Ahhh, a madre! ¡Ahhh! ¡Coc! ¡Coc! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno pillos pero ya vieron esos increíbles golazos ese final fue impresionante solo falta el El sábado a las 7 en Irapuato el partido de vuelta y a darlo todo Coyotes así que nada Pios ya saben 5 likes Para más resúmenes así de partidos de cualquier liga ya sea de la liga MX Si asciende Coyotes que esperemos que sí ojalá por favor Coyotes por favor Ascenso MX, Copa MX y ahorita este último partido que queda de la segunda división primera Así que nada Pios ya saben 5 likes y bye Suerte campeones Vamos Coyotes Vamos Coyotes Seremos campeones Vengo a alentarte con valor Vamos Coyotes Desde el Claudicore Vengo a dejar el corazón